Diversas reacciones ha generado el tema de la prohibición de los corridos luego del planteamiento que hizo la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda inició con la frase prohibido o prohibir e hizo referencia a una postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, la mandataria estatal dijo que respetaría la postura de las alcaldesas luego que en Mexicali ya se aplican restricciones. Yo siempre lo he dicho y así como lo establece el presidente, está prohibido o prohibido. En ese sentido, sin embargo, respetamos. Es una decisión que toman ellas como alcaldesas de sus municipios en el ámbito de sus competencias. Evidentemente, ese tipo de música, pues lo que queremos evitar es que se genere violencia. La alcaldesa de Mexicali dice que le meten goles en cuanto a la prohibición de corridos y aplicará el veto al cantante Oscar Mayón. No ha sido tan sencillo, me meten goles. El último cantante ese, a pesar de tener firmado que no lo iba a hacer, tocó, 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 rinzo, me gustó, aventado conmigo. ¿Quién fue? ¿Cómo se llama? ¿De la riña? Sí. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. No sé cómo se pelea. Bueno, ya le digo. No sé cómo se llama. ¿Está bastante? ¿Estuvo ahí? Sí. Pero más allá, yo entiendo también lo que es la libertad. El presidente del Congreso del Estado afirma que prohibir no es la manera de afrontar la violencia en Baja California. Desgraciadamente ya no se puede prohibir nada. Las redes sociales, benditas redes sociales, decía Andrés Manuel en un tiempo, y ahora decimos, benditas redes sociales, el internet está abierto. Cualquier chavo, aunque lo prohíbas, desde los celulares, está en bocinas. Yo no creo que vaya por la prohibición. Con producción de Lordán García, para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.